Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la principal razón para despertarse a las 5 de la mañana radica en aprovechar esas horas adicionales para dedicarse un tiempo a uno mismo, ejercitarse, hacer alguna actividad que te guste y disfrutar de un desayuno tranquilo. Todo ello con el fin de enfrentar el día con vitalidad y positividad. Este hábito sugiere comenzar desde la noche anterior, estableciendo pequeños rituales como preparar la ropa para el ejercicio maturino o planificar el desayuno, lo que contribuye a crear un estado mental propicio que facilita el proceso de levantarse temprano tan pronto como uno abre los ojos. Paul Raminfar, reconocido experto en productividad que adopta el hábito de levantarse a las 5 de la mañana, respalda esta perspectiva. Para él, la clave para convertirse en una persona madrugadora reside en la determinación. Según Raminfar, el secreto radica en tener una motivación constante para percibir los beneficios de esta práctica. Si quieres saber más, quédate, ya que a continuación te daremos más detalles acerca de esta popular rutina. 1. Evita el botón POSPONER DE LA ALARMA Evitar el tentador POSPONER DE LA ALARMA es crucial para mantener una rutina maturina eficaz y evitar retrasos innecesarios. Aunque inicialmente puedas pensar que solo necesitas unos minutos adicionales de sueño, esos breves instantes pueden extenderse fácilmente y convertirse en valiosos minutos desperdiciados. En lugar de caer en la trampa de posponer la alarma, es fundamental establecer el hábito de levantarse tan pronto como suene por primera vez. Si te resulta desafiante, dejar la comodidad de la cama. Prueba este sencillo truco. 1. Cuenta hasta 5 Al llegar al número 5, obliga a tu cuerpo a levantarse e iniciar el día. Además, mantener tus andarias cerca de la cama puede hacer que enfrentar las mañanas frías sea un poco más llevadero. Déjalas al alcance de tu mano para que puedas calzártelas fácilmente al despertar. POSPONER EL DESPERTADOR es una tendencia común, pero es esencial trabajar en la creación de una rutina matutina más saludable para eliminar este hábito. Aprovechar cada minuto extra por la mañana te brindará la oportunidad de establecer una rutina más productiva y gratificante para empezar el día con el pie derecho. Mantenerse hidratado no solo es una pieza crucial de una rutina de bienestar completo, sino que también puede convertirse en un momento de verdadero disfrute. Al hacer de la hidratación una experiencia placentera, se facilita enormemente el proceso de despertar y se aumenta la probabilidad de que esta rutina se mantenga a lo largo del tiempo. Imagina empezar tu día con una deliciosa taza de café o té aromático, disfrutando de cada sorbo mientras te sumerges en el ambiente tranquilo de la mañana. Además, este tiempo de tranquilidad matutina también puede ser una oportunidad para practicar la atención plena y la respiración profunda. Tómate unos minutos para sintonizar con tu cuerpo y tu mente, centrando tu atención en el aquí y ahora. Este ejercicio de conciencia puede ayudarte a reducir el estrés y la ansiedad, preparándote para enfrentar el día con calma y claridad mental. 3. Prepara un desayuno saludable. Para nutrir tu creatividad y darle un impulso positivo a tu jornada, es importante comenzar el día con un desayuno saludable que te haga sentir bien desde adentro hacia afuera. La buena noticia es que alimentarse de manera equilibrada puede ser mucho más sencillo de lo que imaginas. Desde un reconfortante tazón de avena, huevos revueltos, hasta un licuado rápido cargado de nutrientes, hay una variedad de opciones deliciosas y saludables que no te llevará mucho tiempo preparar. La clave está en elegir ingredientes que te proporcionen la energía y la vitalidad necesarias para enfrentar el día con todo tu potencial. Opta por alimentos ricos en fibra, proteínas y grasas saludables que te mantendrán saciado y con energía durante horas. Además, considera la posibilidad de adelantar algunas tareas relacionadas con la preparación del almuerzo, especialmente si sabes que tu jornada estará ocupada. Dedicar unos minutos adicionales por la mañana para organizar los ingredientes y preparar parte de tu almuerzo puede marcar una gran diferencia en tu productividad y bienestar general. 4. Aprovecha el cuidado personal El autocuidado es una práctica fundamental que se establece con el propósito de fomentar la felicidad y el bienestar integral. Esta rutina abarca una amplia gama de actividades, desde los cuidados básicos de higiene, como una ducha refrescante y una rutina de cuidado de la piel, hasta momentos de relajación como la lectura de un buen libro. Lo maravilloso del autocuidado es que puedes personalizarlo según tus preferencias y necesidades individuales, eligiendo actividades que te hagan sentir bien tanto física como emocionalmente. Al integrar estas prácticas de autocuidado en tu vida diaria, no solo te regalas momentos de placer y bienestar, sino que también te brindan la oportunidad de mantener un equilibrio saludable entre tu vida personal y laboral. Al reducir el estrés y el riesgo de agotamiento, te empoderas para enfrentar los desafíos cotidianos con una actividad positiva y resiliente. 5. Dedica minutos al ejercicio La evidencia respalda la idea de que las personas activas tienden a experimentar un estado de ánimo más relajado y positivo en comparación con aquellas que llevan un estilo de vida sedentario. La prevención de la depresión es solo uno de los numerosos beneficios que el ejercicio aporta. Además, contribuye a mejorar la calidad del sueño y aumentar los niveles de energía. Por ello, incorporar la actividad física en tu rutina matutina puede ser una estrategia efectiva para combatir la fatiga mental y comenzar el día con el pie derecho. Existen diversas actividades que puedes realizar para elevar tu frecuencia cardíaca y beneficiar tanto tu salud física como mental, como salir a correr, montar bicicleta, practicar yoga, ya sea que decidas hacer ejercicio diariamente o unas cuantas veces por semana, añadir esta práctica a tu rutina puede marcar una gran diferencia en tu bienestar general y tu capacidad para alcanzar el éxito. Al invertir en tu salud física y mental, te estarás equipando con las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos diarios con determinación y vitalidad. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. ¡Nos vemos la próxima!